Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, hoy os estoy grabando un montón de vídeos seguidos o los que puedo para irlos subiendo luego poquito a poco Ahora que estoy aquí un poquito tranquila y la perrilla se está un poquito más tranquilita hoy Entonces bueno, os voy a enseñar unas cúmplitas que he hecho varias, son de varias tiendas Con lo cual pues ahí puede haber una cosita de un sitio o dos de otro o cosas así, ¿vale? Tampoco hay muchas Entonces bueno, lo primero que os voy a enseñar son tres cositas que he cogido en Primor Lo primero que he cogido es este champú de aquí de Garnier Ella lo tiene que oler todo, huele, huele, huele tú mi cosita, huele bien, huele rico Ella tiene que estar conmigo en todos los vídeos, es así Y bueno, me cogí este champú de Garnier que es el de arcilla suave y limón Dice que es un champú purificante sin silicona, absorbe y purifica, cabello limpio y ligero Y bueno, pone cabello que se engrasa rápidamente y no tiene parabenos Lo compré para probarlo porque a mí lo que es la raíz del pelo se me engrasa bastante Lo de abajo lo tengo normal y corriente, ni seco ni graso, es normal y corriente Pero lo que es la raíz se me engrasa muy pronto Entonces bueno, como oí buena referencia sobre este champú pues dije le cojo y lo pruebo a ver que tal Este es el de 250ml, creo que la hay también de medio litro Pero bueno, como ya no se come va a ir, prefiero probarlo chiquitito Y costaba solo un euro con 99 Y yo no sé por qué, porque están por dos y algo también en Primor Pero justo cuando lo cogí yo estaba un euro con 99, saco, aproveché y me lo llevé Y después también en Primor me cogí dos pintalabios Te vas a caer, Kira Vamos que ella tiene que haber visto buena todo Son estos dos pintalabios de aquí, Kira que te vas a caer Venga, ponte ahí quieta, duérmete, venga, tú más aquí Vienen así con un packaging azul metalizado muy chulo El primero que cogí es el Tinking Pink Y es este rosita de aquí Y el segundo que cogí es un marrón que se llama Wow Time Y es un marrón súper oscuro Ese marrón de ahí tan bonito Y cada uno me costó solo un euro O sea que la verdad que súper bien Vale, después otro día pasé por las con mi hermana Y nos cogimos un champú de estos sólidos Me cogí lo que es el champú con la cajita Ya sabéis que viene en la cajita metalizada esta cuadradita Esto lo compráis aparte para quien no lo sepa Pero bueno, lo dudo ya porque lo sabréis todas Y la lata me parece que cuesta dos euros o poco más Y el champú me parece que me costó 8, 8 y algo Y yo en mi caso me cogí este de aquí Que es el azul, me parece que se llama Es que creo que no me lo pone en la bolsa Oceanic Oceanic, Oceanic o algo así Es este de aquí Y está indicado para pelo graso Entonces bueno, yo todo lo que sea probar algo nuevo para pelo graso Lo cojo por si acaso va bien Entonces ya os contaré cuando lo utilice A ver que tal me funciona Si me gusta o no me gusta Porque no he probado nunca un champú sólido Y no sé si me va a gustar el efecto que hace O como me lava el pelo y tal Entonces bueno, ya os contaré Como digo, la lata 2 euros Y el champú creo que eran 8, 8 con algo Y la chica nos regaló Esta de aquí que se llama Jersey Bound Dos muestrecitas Que esto es como una mascarilla o algo así para la cara Porque como veis por aquí por la frente Tengo muchos granitos Del flequillo y del pelo Al tenerlo graso pues me sale Quita, quita que al final te lo comes Me salen granitos Y me dio esta para probarla Esta es tal que así Me dio ese tarrito chiquitito Y después me dio un trozo de champú Que yo creo que es farmacia de guardia o algo así Ponga ahí el nombre Yo creo que es ese Y nos dio un pedazo de trocito Uno para mi Otro para mi hermana Para probar O sea que muy muy bien Porque a ver que tal nos va Y todo lo que sea probar La verdad que viene genial Después en Hipercore Sí, en Hipercore fue Me cogí este champú Gel, perdón Gel Gel de baño, sí Es de melón Bueno, esto quiere decir que había varios olores Había de frambuesa Había... Uff, que os meto una patada Y os vais Lo había este de melón Lo había de frambuesa Lo había de piña No sé de qué varios olores había Olían súper bien Todos, todos Es que olía a cada cual mejor Lo que pasa que bueno No me iba a traer todos los geles, ¿no? Trae 500 mililitros Este que cogí yo es de melón Y huele totalmente A lo que es la chuchería de melón Al chicle Pero exactamente igual Yo no lo voy a utilizar de gel de baño Porque me da pena No sé Me gusta más para utilizarlo Lo que es para las manos Para echarlo en el dispensador En el baño para las manos Porque huele súper bien Y esto lo echas bien a alguien a casa Se lavar las manos Y alucina con lo bien que huele Entonces yo seguramente lo utilicé para ahí Me costó, no sé si fue... 2,99 O algo así O 1,99 Y como os digo Trae 500 mililitros Y como os iba comentando Pues 1,99 O 2,99 Algo así fue Pero muy baratito Por medio litro Y os digo que los horrores Riquísimos A cada cual olía mejor Y bueno Pues yo por no traerme todos Me cogí el que más me gustaba Que era el de melón Vale Después En Mustang En un outlet Que hay aquí en Madrid En Getafe Pasé por el outlet de Mustang Y aproveché y me cogí las sandalias Me costaron 12,99 Y os las voy a enseñar Porque ni siquiera las he estrenado Yo creo que ya me las guardo Para el año que viene Porque aquí ya está haciendo frío Son unas cangrejeras preciosas Mirad Son negras Con detallitos así Como tachuelitas O brillantitos En color plateado Son preciosas Como veis están sin estrenar Es que no las he estrenado Yo creo que como os digo Ya me las guardo para el año que viene Porque a no ser que haga sol Ya me da a mi que no me las voy a poner Me cogí el 37 En negro Lo había también en rosa palo En azul turquesa Y No sé si había otro color más Y me costaron 12,99 Ahí lo tenéis Y la verdad Que muy muy bien Porque por 12,99 Están genial Vale Eso y por ahí Esto me lo cogí Como os he dicho En el outlet de Mustang Pero luego cuando fui al corte inglés Y pasé también por donde están Las cositas de Mustang Pues vi otras que me gustaron Y también me las tuve que comprar Es el número 37 También están nuevas sin estrenar Y es que son preciosas Habrá gente que no le guste Habrá gente que sí Que parezcan feas Horribles Preciosas No sé Ya me comentaréis abajo Que os parecen Y son estas de aquí Son preciosas Llevan lo que es el Lo que es la parte de abajo Es en esparto Trae así en negro Y en color de esparto Normal y corriente Por delante Llevan lo que es la La cinta En color plateado Y Lo que es la planta del pie La trae negra Y no sé si podéis ver Que lleva hecho Como los huequitos de los dedos Que hace que sea Mucho más cómoda Ya que bonita Me diréis que no es bonita No sé Dejadme en los comentarios Que os parece Pero a mí me encantó La tira la había en este color La habían dorado Y la habían azul Pero para mí la más chula Era esta sin duda Y es preciosa Costaba 29,90 A ver si lo pone la caja Que lo podéis ver Si aquí lo pone 29,90 Y estaban al 50% Con lo cual Por lo cual Me lo traje por 15,90 15,99 Está genial Me gustaron muchísimo Y aparte que son muy muy cómodas Parece que pesan Por lo armatostes que son Pero no pesan nada Están genial Y también me las cogí Y ya por último El otro día Pasando por el mercadillo Me cogí dos cositas Que vi Dos chuminadillas La primera que cogí Es esta de aquí Que es una bolsa así De lopardo Dentro Una rosa Y blanca Lleva solo para cerrar Lo que es el corchete No trae cremallera Ni nada Por dentro viene así Con dibujitos muy chula Con un forrito Para que no se ensucie No sé Me pareció chula Para llevar las cosas Pues cuando voy donde mi madre Pues la tableta Los cargadores Algo de la perra Lo que sea Me pareció muy chula Y solo me costó dos euros Y mirad que el tamaño Tampoco es pequeñito Está bien Y por dos euros Súper súper bien Y esta manga Que encontré Que vais a alucinar A ver un segundito Que se le ha caído A la cancina El papel Toma Anda Y esto es una ganga Que cogí en el mercadillo Porque estaban los bañadores A dos euros Yo no me pongo bañador Cógelo tú, Kira Venga, baja Toma Cógelo Venga Mirad, es que es mala Es que es mala Que no me deja Le he dado esto De las chanclas Y cada vez que lo tiran Me lo pide Si me vais a agachar Me lo siento Pero es que es imposible Agarrar con ella Es imposible Y en cuanto Ancierro en algún sitio Para que me deje Pues se pone a llorar Me empieza a rascar las puertas Y no la puedo dejar sola Entonces bueno A ver que se entretenga Ahí un poquito A jugar con la pelota esa A ver si me deja terminarlo ya Venga Estate quieta Y bueno Como les digo Estaban los bañadores A dos euros Que fue una ganga total Y yo me cogí este de aquí Que es precioso Trae lo que son las Lo que son los tirantes normales Por aquí delante El bikini Es así en tonos azul Amarillo Fosforito Es muy Muy bonito Ahí lo podéis ver La verdad que es precioso Y por detrás Que es Queda más chulo todavía Trae esa aberturita detrás Y por arriba También va Abierto Mirad Es que es precioso Es muy muy bonito Y por dos euros La verdad es que está genial Y mirad que marca es A ver si lo podéis ver Despido Que es una marca Si mal no recuerdo Si no me confundo Creo que es una marca buena Y dos euritos me costó Os toca decir que yo no utilizo bañador Lo que es en verano Pero para cuando voy al balneario Y tal Pues hay veces que no me apetece ir en bikini Y oye un bañador así Viene súper bien Porque no sé Me parece que es más normal ir en bañador Vamos como queremos Porque yo voy en bikini siempre Pero vi esto y por dos euros Y dije oye pues el día Que no me apetezca ir en bikini Y me pongo este bañador Y voy de lujo Además que es que parece de natación Vaya No sé Es muy chulo Me gustó muchísimo Por dos euros Está más que tirado de precio Y nada más Os voy a dejar aquí ya Espero que os hayan gustado las compritas Que os estén gustando los vídeos No sé cómo los iré subiendo Os estoy grabando varios Y nada más Que me comentéis Que os parecen mis gangas Sobre todo esto El bolsito Porque por cuatro euros Las dos cosas que me traje Más no se puede pedir Y nada más Que os mando Muchos 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 Besitos Y cualquier cosa Abajo Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser muy 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 prontito Porque lo van todos seguiditos Nada más Hasta luego No稱 No O Que va a ser muy